Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Giovanni Morales tiene lo viral del día. Giot, saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, Javier. Muy buenos días. Y mira, tiene que ver con el tema de las mujeres y la violencia porque lamentablemente, bueno, hay veces que pues expresamos o no lo correcto o realmente no pensamos, lo que estamos diciendo. Tal es el caso de esta psicóloga, Javier, que ayer estuvo en todas las redes sociales. Esto ocurrió en un programa de radio en Sonora, Javier, donde, bueno, en un programa que se llama Dos Pájaros de Puenta, invitaron a una psicóloga de nombre Olga y entre tantas cosas, Javier expresó la cual la violación es una fusión de amor. Obviamente, esto provocó un sinfín de comentarios negativos para este programa y para la psicóloga, pero vamos a ver cómo lo dijo. Es broma, Gio. Lo dijo. Una violación. Es una fusión de amor. Entonces, es una fusión de amor porque los dos sistemas, aún así sea agresivamente, quieren juntarse y a través de las fusiones pues explota ese amor y van a seguir juntos. Ahí está, Javier, yo creo que con eso es más que suficiente porque evidentemente por la situación, por la que está pasando el país, la ciudad, este tipo de comentarios puede provocar un sinfín de reacciones negativas al expresar una persona que, bueno, es psicóloga, es estudiada y decir estas palabras, ¿no? Yo creo que necesita ayuda profesional esta psicóloga de algún colega, ¿eh? O que se retire, ¿no? No, bueno. Porque justo los comentarios que les hacían, Javier, es ya, yo lo que tú le preguntes a una mujer, a una persona que ha sido violada y sintió amor al momento que le quiera. Dios mío, mío. Entonces, realmente es un tema muy delicado y aún más, ¿no? Que se diga frente a un micrófono. ¡Guau! Pues estoy en shock, la verdad. No, no, no tengo comentarios al respecto. No hay nada más que decir. ¿Qué cosa? Más que esta mujer, pues creo que necesita ayuda de un colega. Punto. ¿Qué cosa? ¿Qué más, Gio? Así es, Javier. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito de tono. Ya les gustó prácticamente subir a sus redes sociales, bailes y coreografías. Pues son a los hermanos del mariachi Gamamil. Ya lo hicieron imitando los bailes de Shakira. Y ahora hicieron lo propio, Javier, pero haciendo la coreografía que Jennifer López hizo en el Super Bowl. Y lo hacen de esta manera, ahora atendiendo como escenario el Palacio de Bellas Artes y la Ciudad de México. Vámonos, está volviendo una tendencia muy positiva, creo yo. Está bueno esto. A ver. Estos muchachos lo están haciendo muy bien, creo yo. Lo están haciendo muy bien y van a terminar convirtiéndose en más famosos de lo que ya son. Estoy seguro de eso. Así es, así es. Van a dejar el mariachi, Javier, pero para ya dedicarse a bailar solamente. Más bien van a llevar al mariachi a otra dimensión. Ajá. Ya me pregunto, ¿eh? Dirá el señor Gamamil de esto, ¿eh? No, pues debe estar feliz, ¿no? Feliz. Bueno, no tiene nada de malo, al contrario, creo yo, ¿no? Al fin y al cabo, pues se está promoviendo el mariachi, como sea. Así es. ¿No? En otra faceta, digámoslo así, pero se está promoviendo y eso es muy bueno. Además de que promueven también edificios, bueno, hasta ahorita dos, pero muy representativos de nuestro país. Además de ser hermosos, son representativos. A ver, ¿qué sigue, Javier? ¿Qué más? A ver, ¿qué más bailan? Así es, ¿qué más? Oye, Javier, y por otro lado, fíjate, hace un par de días, pues un señor de 62 años de edad, Javier, llamado George Hood, bueno, pues se convirtió una vez más en reorginer porque hizo una plancha abdominal, Javier, durante 8 horas, 15 minutos y 15 segundos. Entonces, ahí estamos viendo la imagen, Javier, pero bueno, el señor tiene 62 años de edad, imagínate, ¿no? Es increíble, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacer una plancha como esta, con los antebrazos en el suelo, como si fuera a hacer una lagartiga, perdón, pero con los antebrazos en el suelo. Y es verdaderamente desgastante mantenerla durante un buen rato, 8 horas es demasiado. Sí, se necesita mucha concentración, mucha fuerza, mucha preparación. Vaya, ¿no? No quiero pensar cómo le terminaron los metatarsos a este hombre después de esta postura durante 8 horas. No sé si alternaba los pies, no creo, ¿no? Porque en ese momento yo creo que dejaría de hacer la plancha. En fin, lo que hizo fue impresionante, 8 horas de esta plancha a este hombre de 62 años. Con un bronceado envidiable, además. Además, Javier, y él en sus redes sociales comparte muchísimas rutinas de ejercicio, ahí las comparte. Y así estuvo entrenando años atrás para lograr este récord. Y bueno, él es un ex agente especial de supervisión de la Marina y de la DEA de Estados Unidos, Javier, y después se retiró, se dedicó a esto. Muy bien, hace yoga también, ¿no? Así es, también hace yoga, sí. Qué bien, y toma el sol, pero como si no hubiera mañana. Oye, y un ejemplo a seguir, ¿no? Pues sí. Porque muchos, ¿no? A su edad ya quisieran. No, bueno, a la nuestra, deja toda la su edad. A la nuestra, Javier. 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 Así es. Muy bien, ¿qué más, Javier? Oye, y por otro lado, una broma, pues sí, muy pesada, Javier, pero también muy divertida, que tiene que ver con esta mamá, que se grabó, pues sí, en el baño, le pidió ayuda a su hijo, Javier, que le pasara papel higiénico, y cuando el pequeño se lo dio, digamos, la mujer le dejó caer una sustancia, una especie muy, muy sucia, que obviamente no lo era, pero él pensó que era todo lo que su mamá había hecho en el baño, y así reaccionó. Vamos a ver. Oh, qué asco. ¿Pero por qué hace eso esta señora? Le parece chistoso, además. Bueno, a ti también te pareció chistoso, ¿no, Gio? A mí también pareció. No, a mí cero, ¿eh? Cero me parece chistoso. Nada. Qué tipa, ¿no? Qué asco, Gio. Qué barbaridad, qué asco. No era lo que él, ¿no? No, no era lo que el niño creyó que era, ¿no? En fin. Ay, la ociosidad es la madre de Instagram ahora. Sí. ¿No? Muy bien. ¿Qué más? Javier, y por otro lado, fíjate que hace unos días aquí en el Metrobús de la Ciudad de México, una persona pues iba ya un poco pasado de opas, borracho, estas son imágenes, Javier, pues de repente se asomó, ¿no? En la estación del Metrobús se asomó, asomó tu cabeza, y en eso se cerraron las puertas. No pasó nada grave, Javier, simplemente, a ver si vemos ahí, está la imagen, donde esta persona quedó con la cabeza prácticamente de fuera de las puertas, hasta que las personas pidieron ayuda para que el chofer abriera las puertas y ya llegó la policía de la estación para ayudarlo. Qué cosa. Ay, Dios mío. Ajá, y además decía que llevaba unas flores para su esposa para que lo perdonara, según cuenta la persona que compartió esta historia, para que le perdonara porque no había llegado a la casa y iba a llegar todo borracho. Es lo que más le preocupaba, ¿no? Así es. ¿Qué más, tío? Pues ya, con esto terminamos, Javier. Muy bien, muchas gracias. Gracias y buen día. Un abrazo, bye. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx